En Puerto Madero dieron a conocer que el fenómeno de mar de fondo afectó varias partes de un hondador y podría afectar a las palapas de la zona Las Escolleras. De acuerdo al testimonio de los prestadores de servicio, este fenómeno ocurrió desde la semana pasada y las autoridades los tienen desamparados. Emanuel Martínez, uno de los pobladores de esta comunidad, destacó que a pesar de que este fenómeno se mantiene, los prestadores de servicio continúan vendiendo sus productos porque requieren llevar el sustento a sus familias. Y es que de acuerdo al Boletín Meteorológico de Puerto Simarina Mercante, el puerto se encuentra abierto a la navegación. Partes a las palaperos, porque ya como ven ahí ya tiró varias partes del andador y aquí en algunas partes de las palapas las está afectando. ¿Y desde cuándo inició el mar de fondo todo? Hoy hace como una semana, dos semanas aproximadamente. ¿Qué les ha dicho Producción Civil? Pues no ha venido, nos está, ¿cómo se dice? Desamparando. No afecta aquí a todos. Ya ve como ahí, miren, cómo está. Se está llevando los muros. Sí, todo eso de las carreteras, del andador, perdón. ¿Y las olas cómo han estado aquí, fuerte? Un poco fuerte, sí, porque sube hasta acá. Ya ven como ven, miren. Ya se está llevando la palapa. Y ojalá no se lleven las demás, que se calmen en mal tiempo. ¿Han tenido más afectaciones anteriormente por esto? Sí, en partes. Oye, ¿cómo le afecta el mar de fondo a ustedes aquí? ¿Cómo les pega? Nos pega feo porque nos come un pedazo de las palapas, los restaurantes y ya los turistas se alejan porque ya no se vienen a divertir como antes. El polo se come parte de los terrenos ubicados donde se están los restaurantes y los turistas se alejan, además de que se deja de consumir los productos del mar. ¡Gracias!